Dominicano Montecristeño por la gracia de Dios Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Dominicano 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 soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Montecristeño por la gracia de Dios Por el rejeje de mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Soy de una raza tan humilde y tan grande Oh, 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 oh Oh, 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 oh No quiero que se me olvide Mi primera sin que dude No hay situación que me obligue A vivir entre las nubes Yo sé que mi voz me suena Acordeón, vida y tambora Y color de mi bandera Mi sentido dominicano Y no digo que mi raza Sea la mejor del pueblo Solo canto con amor Y algún día yo puedo cantar Sea la mejor de mi bandera Sea la mejor de mi bandera Se entregar a rock y te Sea la mejor de mi bandera Sea la mejor de mi bandera Gracias.